gloria a dios aleluya bendiciones para todos ustedes los que están conectados en esta oración de las tres de la tarde hora profética hora de la misericordia o gloria a dios aleluya y en esta preciosa tarde vamos a clamar a dios por su misericordia vamos a clamar al señor aleluya por su misericordia por su gracia por su favor sobre nuestras vidas o padre santo gracias señor te damos gracias por este día que nos has regalado señor amado bendecimos tu nombre te glorificamos te adoramos aleluya bendito dios vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación padre amado no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén o señor no dudamos de tu poder y sabemos que tú dijiste clama a mí y yo te responderé o gloria al señor sabemos que cuando clamamos a ti obtendremos respuesta gloria al señor porque todo lo que pidamos al padre en tu nombre señor jesucristo él nos lo otorgará bendito sea el señor padre y en esta preciosa tarde te presentamos dios mío nuestras vidas nos humillamos delante de ti en esta tarde señor amado nos humillamos señor amado para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo rey de reyes o padre en esta preciosa tarde yo pongo en tus manos a cada uno de los que se conecta en esta oración de las de la tarde a cada uno señor de los que saca el tiempo para estar en tu presencia señor para clamar a ti para aprovechar esta hora profética bendito sea el nombre de jesús o señor clavo a ti por ellos en esta tarde señor amado o señor jesucristo glorifica tu nombre a través de nuestras vidas señor amado queremos iniciar este primer clamor por los matrimonios por las familias porque sabemos que el diablo está atacando fuertemente los matrimonios las familias con división con contienda con pleitos con tantas cosas oh dios mío padre clamamos por la familia por la unidad de la familia clamamos por la unidad de los matrimonios en esta tarde señor padre que todo lo que está trayendo división contienda pleito celos amargura todo eso se rompa se queme en el nombre poderoso de jesús señor ven sacando el adulterio las mentiras los celos la división señor amado de los matrimonios en el nombre de jesús padre que lo que tú has unido no lo separe el hombre dios todopoderoso rey eterno glorifica tu nombre en los matrimonios no permita señor los divorcios dios amado trata con esos hombres y esas mujeres dios mío que quieren divorciarse dios amado cuando sabemos que tu palabra señor dice que tú detestas el divorcio oh padre santísimo glorificate señor padre mire las personas que están en adulterio dios mío que están teniendo relaciones sexuales con otras mujeres estando casados o señor rompe cadenas en esos hombres y en esas mujeres dios mío que están en pecado señor rompe las cadenas señor y tráelos de vuelta a sus hogares con sus esposas o señor rompe las cadenas quebranta los yugos de opresión del diablo señor trae conversión sobre nuestros esposos las esposas que no son convertidos dios amado trae conversión que tu espíritu santo se manifieste que tu gloria descienda sobre nuestros hogares que tú dios mío todopoderoso pongas en orden todo desorden que hay en los hogares o señor amados reprendemos todo desorden del diablo y declaramos señor el orden divino en nuestros matrimonios en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros hijos en nuestra familia señor en esta tarde dios mío ponemos nuestros matrimonios en tus manos para que sea tu estableciendo tu orden jehová o gloríficate señor que tu unción pudra los yugos del diablo que tu unción quebrante las cadenas que tu unción renueve los matrimonios que tu unción señor renueve los pactos matrimoniales o dios amado en el nombre de jesús padre que la gente entienda la importancia y el sacramento que es el matrimonio el pacto aleluya que es el matrimonio dios amados rompe cadenas señor amado bendito dios en esta tarde señor ponemos cada matrimonio señor amado en tus manos jesús de nazaré mira todas las mujeres que están sufriendo en este momento porque sus esposos le hacen la guerra señor dios mío quebrante esos demonios que le hacen guerra a esa mujer a través de ese hombre quebrante esos diablos que le hacen guerra a ese hombre a través de esa mujer o señor rompe cadena dios mío en los matrimonios señor amado nos levantamos señor por las familias nos levantamos señor por los matrimonios nos levantamos señor por la unidad de la familia nos levantamos dios amado en esta hora señor proclamando tu palabra que lo que tú uniste señor no lo separa el hombre no lo separan los demonios o señor glorificate jehová dios todopoderoso espíritu santo ven entrando en esos hogares ven limpiando ven sacando ven rompiendo ven quemando todo espíritu inmundo que se pasa por los hogares trayendo pleito trayendo división trayendo mentira o señor venimos atando y quebrantando al leviatán venimos reprendiendo a los espíritus de las aguas venimos en esta hora dios mío quemando y destruyendo toda metresa todo lugar en el nombre de jesús de nazaret reprendemos toda hechicería quebrantamos todo altar satánico que esté prendido contra nuestras vidas contra nuestros matrimonios en el nombre de jesús de nazaret desatamos en esta hora aleluya la palabra que desató pablo aleluya sobre el hechicero para que los hechiceros dios mío dice tu palabra que no sufrirás a la hechicera que no dejarás con vida la hechicera señor toma venganza toma dominio jesús de la situación toda persona malvada que esté lanzando hechizos maldiciones contra nuestros matrimonios contra nuestros hogares señor amado sé tú dios mío el que traiga justicia sé tú dios poderoso el que traiga señor justicia estos casos dios amados padre en el nombre de jesús de nazaret gloríficate señor no permitas que ningún impío malvado señor amado opere contra nuestras vidas señor trae conversión a esos hechiceros a esas hechiceras dios mío para que se arrepientan de sus malos actos o señor en el nombre de jesús de nazaret dios mío clamamos en esta hora por todos los matrimonios que están siendo influenciados por espíritus de hechicería para que sean libres en esta hora para que tú derrames señor tu gracia y tu favor tu misericordia sobre ellos señor amado quebranta dios mío los planes de satanás quebranta señor amado a la mujer extraña señor al hombre extraño quebranta señor esos demonios que más señor amado en esta hora toda la malicia o espíritu santo de dios gloríficate espíritu santo de dios ven ungiendo esos matrimonios aleluya ven ungiendo ese hombre y esa mujer para que se renueve el amor para que se renueve la dulzura para que se renueve la unidad o padre en el nombre de cristo jesús clamamos en esta hora dios mío bendecimos tu nombre o señor amado sabemos dios mío que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas señor por lo tanto en esta hora señor amado declaramos palabra de bendición sobre nuestros matrimonios declaramos palabra de bendición que revoca toda palabra de maldición que hayan lanzado contra nuestros matrimonios o espíritu santo ven peleando levanta bandera contra los espíritus infernales o en el nombre de jesús llamamos ahora a los ángeles a san miguel arcángel así como san miguel arcángel peleó aleluya por el cuerpo de moisés que así dios todopoderoso envía a san miguel arcángel a pelear por nuestros matrimonios a pelear por nuestras vidas o gloria al señor aleluya bendito dios rompe cadenas señor en esta hora que tus ángeles de guerra peleen nuestras batallas en los aires contra los demonios infernales o padre en el nombre de jesús de nazaré envíanos señor amado al ejército del cielo envía tu ejército del cielo a pelear por nuestras por nuestras bendiciones por nuestros hogares por nuestras familias por nuestras posesiones o señor rompe las cadenas dios mío envíanos ayuda desde el cielo o señor que así como sucedió en el antiguo testamento que el ángel de kiobá bajó y destruyó a ciento ochenta y cinco mil del campamento del enemigo que así sucede en este día con nosotros que tú envíes tu ángel o gloria al señor envía tu ángel para destruir a nuestros enemigos espirituales o señor jesucristo que toda persona que nos ataca espiritualmente brujos que se que se transportan señor en el nombre de jesús quebrante esas malicias del diablo que cuando ellos quieran transportarse en el espíritu en nuestros hogares no puedan entrar que los ángeles ahí mismo los ataquen con sus espadas aleluya y los persiga para que no puedan entrar a nuestros hogares no puedan perturbar nuestros sueños o señor amados reprende toda bruja satánica o padre en el nombre de jesús de nazaret quema y quebranta dios mío las malicias las las estrategias y tácticas abortivas del enemigo señor en esta hora dios mío declaramos señor que nada ni nadie podrá detener lo que tú has establecido para nuestras vidas declaramos que nuestro tiempo está en tus manos señor y no pueden ser alterados por nada ni nadie o señor amado que nuestro tiempo establecido de gracia no será frustrado o espíritu santo ven quebrantando quemando sacando de nuestros hogares todo aquello que no te agrada señor saca de nuestras vidas todo pecado toda influencia maligna todo espíritu de ira todo espíritu de odio de rencor de enojo se rompen ahora se queman en el nombre de jesús de nazaret espíritu santo toma el dominio de nuestras mentes de nuestros corazones de nuestras vidas de nuestras emociones espíritu santo gloria a ti señor jesús toma el dominio señor de toda nuestra vida toma el dominio señor de nuestros hijos toma el dominio señor de todos nuestros familiares tráelos a la conversión señor amado o gloríficate señor sacando a nuestros hijos de todo vicio de toda malicia del diablo de toda obra satánica dios mío mira las madres que están peleando dios mío espiritualmente por la liberación de sus hijos o señor trae liberación a esos hijos espíritu santo toca los espíritu santo convence los espíritu santo para que cambien de vida para que honren a sus padres aleluya dios poderoso mira todos esos hijos que son rebeldes que se van de la casa que toman que hacen cuanta cosa dios mío trata con ellos espíritu santo de dios tú que estás mirando que esa madre ya no puede más que ese padre ya no puede más con ese hijo o señor ten misericordia dios mío y derrama tu misericordia sobre nuestros hijos espíritu santo ven quebrantando las obras del diablo en la mente de nuestros hijos dios mío padre te presentamos la niñez te presentamos a nuestros niños oh señor líbralos del mal líbralos de todo hombre impío perverso de todo violador oh señor cuida a nuestros niños dios amado bendice a nuestros niños guárdalo señor que tus ángeles acampen alrededor de nuestros hijos oh espíritu santo glorificate glorificate y levanta banderas sobre esos demonios que quieren mantener a los padres atormentados por causa de la rebeldía de sus hijos oh señor atamos y reprendemos todo espíritu de rebelión todo espíritu de rebelión que ha tomado posesión de ese muchacho de esa muchacha en esta hora lo atamos en el nombre de jesús lo echamos fuera de nuestros hogares toda rebelión satánica la echamos fuera y en el nombre de jesús dios mío venimos declarando un espíritu de obediencia en nuestros hijos un espíritu de obediencia a sus padres y de obediencia a dios todopoderoso padre en el nombre de jesús de nazaret en esta hora dios mío nos humillamos por nuestros hijos para que ellos sean levantados dios amado nos humillamos en esta hora por nuestros familiares para que ellos sean levantados dios mío para que ellos dios mío reciban la conversión y el arrepentimiento espíritu santo o señor en esta hora dios mío venimos clamando señor a ti que eres el único que puedes hacer la obra que eres el único que puedes hacer aleluya lo imposible gloria al señor mira no importa cuán imposible se vea tu situación dios es el dios de lo imposible y eso es lo que me gusta de nuestro dios que es el dios de lo imposible gloria al señor lo que tú piensas que es imposible dios lo hace fácil gloria a dios aleluya porque él es poderoso él es grande aleluya él todo lo puede él es maravilloso él es experto en los casos difíciles en los casos perdidos él es experto gloria al señor aleluya padre ponemos todo caso perdido en tus manos ponemos todo caso imposible en tus manos en esta tarde señor aleluya o dios mío sabiendo que para ti no hay nada imposible señor aleluya tú convertiste a pablo que mataba a los cristianos gloria al señor y lo hiciste dios mío un vaso de honra y ese hombre escribió la mayor parte del nuevo testamento o sea que para ti no hay nada imposible dios amado tú eres el que rompe los patrones de pensamiento negativo y erróneos en la vida del hombre o señor jesucristo mira todas las personas que están erróneas que tienen señor patrones de pensamientos erróneos contrarios que juzgan a su prójimo o señor rompe todas esas cadenas satánicas dios mío quebranta señor y trae dios mío unidad a tu pueblo señor o espíritu santo mira todos esos hermanos que atacan a sus otros hermanos señor amado a sus otros hermanos en cristo jesús o padres rompe esas cadenas esas divisiones en las iglesias clamamos señor en esta hora por los pastores por los evangelistas por los profetas por los misioneros por las fundaciones cristianas señor amado por las misiones dios amado clamamos por toda aquella persona que predica tu palabra señor para que tú seas dios mío rompiendo las cadenas para que tú seas señor protegiendo tus ministerios dios amado para que seas tú señor dándoles la victoria en sus procesos dándoles la victoria en sus procesos a todos los que predican tu palabra señor o padre ven señor amado y unge los ministerios con más poder con más fuerza mira todos aquellos dios míos predicadores que se han descarriado espíritu santo levántalo señor con tu gracia con tu misericordia señor en esta hora o padre santísimo clamamos dios mío por todos ellos que están viviendo procesos y procesos económicos procesos espirituales señor o dios mío dales la victoria señor provee para tus hijos trae las finanzas la abundancia señor trae dios mío provisión sobre abundante sobre tus hijos sobre los ministerios señor amados padre trata con todos aquellos dios míos que no ofrendan que no dan a tu obra señor para que entiendan que nosotros los hijos de dios somos los que somos responsables de mantener las obras del señor de dar para las misiones de darle comida al hambriento de cubrir al desnudo o padre santo rompe cadenas con esos demonios señor que esos diablos satánicos que impiden que la gente pueda ofrendar que la gente pueda diezmar que la gente pueda mantener tu obra señor dios mío quebrante esos diablos señor amados rompe cadena porque los diablos lo único que quieren hacer mis amados es hacer como hace eeuu cuando eeuu tiene un problema con un país lo primero que hace es cerrarle la finanza cortarle los recursos y eso es lo que el diablo quiere hacer por eso es que el diablo ministra tanta gente para que no ofrende para que no diezma para que no de porque el diablo quiere cortar los recursos de la iglesia para que para que nosotros no podamos desarrollar el ministerio que dios nos ha dado para que nosotros no podamos hacer la obra las misiones porque para todos se necesita dinero para mantener una fundación se necesita dinero para para darle comida al pobre se necesita dinero para vestir al desnudo se necesita ropa y hay que comprarla gloria al señor padre en esta hora dios mío yo clamo por tus hijos dios amados para que despierten en esta hora le lucha para que despierten gloria al señor para que tu iglesia despierten gloria a jesú oh espíritu santo rompe las cadenas señor en nuestras vidas a que podamos serte fiel espiritualmente financieramente y en todas las áreas dios amado oh gloria al señor bautízanos con tu santo espíritu señor derrama nuevas lenguas en esta hora sobre tus hijos espíritu santo dar don de lenguas en esta hora toda aquella persona que está escuchando esta intercesión o todos aquellos que no son bautizados por el espíritu santo recibe el espíritu santo en esta hora recibe el bautismo en lengua en esta hora recibe el don de lenguas en esta hora en el nombre de jesús aleluya oh espíritu santo de gloria activa los dones de este hombre y de esta mujer en esta tarde activa esos dones proféticos activa esos dones de liberación activa esos dones de sanidad activa esos dones para beneficio y bendición del cuerpo de cristo oh espíritu santo de gloria a ti clamamos en esta tarde espíritu santo llénanos con tu presencia oh señor que podamos caminar en el espíritu y hacer tesoros en el cielo y no en la tierra bendito sea el nombre de jesús oh señor amado glorificate en esta tarde dios que tu unción fluya que tu unción destruya todo yugo en la mente en el alma en el cuerpo de toda persona que está escuchando esta intercesión oh padre clamamos a ti en esta hora dios espíritu de dios gracias espíritu santo aleluya bendito y alabado sea tu nombre bendito y alabado sea tu nombre bendito y alabado sea bendito y alabado sea el nombre del señor jesús aleluya oh gracias señor gracias dios mío como pagarte señor por lo que has hecho por nuestras vidas como pagarte dios aleluya mira dios te dice en lo poco me fuiste fiel en lo mucho yo te voy a poner y si tú no has estado siendo fiel en lo poco comienza a serle fiel a dios en lo poco para que dios te ponga en lo mucho oh gloria al nombre de jesús espíritu santo gracias gracias espíritu de dios por tu unción por tu presencia por tu gracia oh en esta hora señor queremos hacer otro clamor y queremos hacer este clamor dios mío por todos los enfermos por todos los morimundos los presos oh dios amado en esta hora señor te presentamos dios mío todos los enfermos las personas que están hospitalizadas las personas que están presas señor no rompe cadenas dios mío te salga sobre todas esas vidas dios poderoso trae sanidad sobre los enfermos mira toda persona dios mío que está conectada a esta oración de las tres de la tarde señor que a lo mejor está enferma o enfermo dios mío trae sanidad sobre sus cuerpos en esta hora espíritu santo derrama sanidad espíritu santo pasa tu mano sanadora sobre esta persona en esta hora oh mujer de dios dios está pasando su mano sobre ti ahora dios está pasando su mano sobre tu cadera oh gloria al señor dios está pasando su mano ahora sobre sobre tu mente dios está pasando su mano ahora sobre tu hígado sobre tu corazón oh gloria al señor aleluya bendito y alabado sea el nombre de jesucristo oh dios poderoso mira nuestros familiares todos nuestros familiares que a lo mejor están enfermos en esta hora señor te los presentamos vamos presenta en esta hora a cualquier familiar tuyo que esté enfermo preséntalo ahora padre te presentamos señor a estos enfermos de nuestro familia de nuestra familia para que seas tú dios mío trayendo sanidad sobre ellos para que seas tú trayendo esa sanidad dios mío que ellos necesitan por tu chaga señor padre no tomes en cuenta sus pecados sino la fe que nosotros tenemos señor como el paralítico que fue llevado por sus amigos y tú dios mío por la fe de sus amigos lo sanaste lo levantaste y lo perdonaste oh señor amado así pedimos nosotros para nuestros familiares que están enfermos que a lo mejor no te conocen no son cristianos espíritu santo de gloria pasa tu mano sobre ellos perdona sus pecados dios amado y levanta los dios míos de la cama levanta los de esa enfermedad yo clamo en esta hora por toda persona que tiene cáncer principalmente por rosa una hermana en cristo que está enfrentando un proceso fuerte padre clamo por todos los enfermos de cáncer principalmente por rosa dios todopoderoso rompe las cadenas señor pasa tu mano de sanidad dale la fortaleza dios mío a todas las personas que están padeciendo de cáncer dale la fortaleza para enfrentar su proceso señor no te despegues de ellos dale fuerza dios mío déjale saber que tú estás con ellos en medio del proceso dios amado gloríficate señor en la vida de todos aquellos que tienen cáncer dios mío todos aquellos que están enfrentando una enfermedad muy fuerte que están enfrentando un proceso de enfermedad dios mío de enfermedades crónicas de enfermedades que son malas dios mío ten misericordia señor te los presentamos en esta tarde te los presentamos en esta tarde dios mío en especial dios amado a todos esos hermanos que tienen cáncer que son cristianos que te conocen señor pero que ahora mismo dios mío están pasando por situaciones difíciles de enfermedad señor todos esos hermanos señor te los presentamos dios mío ten misericordia de ellos señor no te apartes de ellos ni un segundo que en cada segundo dios mío ellos sepan que tú estás ahí a su lado que no están solos oh señor te lo pedimos padre mío en el nombre de jesús señor mira los presos que están presos injustamente dios amado señor toma el dominio y el control de esos casos espíritu santo oh dios mío dale fortaleza a los presos señor que nosotros mismos podamos ir a la cárcel a llevarles que comer a esos presos que podamos ir a visitarlos como dice la palabra porque estuve preso y me viniste a ver aleluya dice el señor porque tuve hambre y me diste de comer porque estuve desnudo y me cubriste porque estuve enfermo y viniste a mí gloria al señor padre que podamos empezar a hacer obras de misericordia que entendamos que las obras cuentan el señor dividió a dos grupos en ese texto bíblico y puso las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda y a los de la izquierda le dijo porque tuve hambre y no me diste de comer le dijo apartado de mí porque tuve hambre y no me diste de comer ay señor pero cuando nosotros te vimos a ti nosotros nunca te vimos en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos tampoco a mí lo hiciste y nosotros tenemos que entender que las obras cuentan hacerle el bien al prójimo cuenta para la salvación porque donde está tu amor si tu no haces nada por el prójimo donde está tu amor si tu no le das de comer al que no tiene donde está tu amor si tu no vistes al que no tiene el que no tiene ropa donde está tu amor si tu no vas a ver a los presos donde está tu amor si tu no visitas los hospitales para ir a ver a los enfermos y orar por ellos donde está tu amor si hay una persona en el hospital que necesita medicina y tu no das ni siquiera 10 dólares para que nosotros podamos ir al hospital y llevarle una receta médica a esas personas que no tienen dinero para comprarlas si tu no lo puedes hacer ofrenda en las fundaciones que hacen este tipo de trabajo como la fundación Madeline Living pero puedes hacerlo en cualquier otra si quieres pero si estás aquí hoy es porque Dios te ha conectado a este ministerio por lo tanto nosotros somos tus pies para ir a esos lugares amén gloria al Señor pero necesitamos tu apoyo para estas misiones amén gloria al Señor nosotros tenemos misiones en Venezuela donde no hay comida donde la gente no tiene dinero amén gloria al Señor ustedes han escuchado ya y han conocido ya a la pastora Neida Jiménez desde Venezuela ella es la representante de la fundación Madeline Living en Venezuela porque allá tenemos misiones de llevar comida a los hambrientos si ustedes entran a mi página de Facebook pueden ver los videos cuando hacemos misiones de repartir compras a las personas allá en Venezuela amén gloria al Señor así que estamos haciendo misiones aquí en la República Dominicana y en Venezuela amén gloria al Señor y es responsabilidad de todos nosotros poder dar a los que no tienen amén porque Dios nos va a pedir cuentas de eso de lo contrario el Señor no hubiera dejado ese texto bíblico amén gloria al Señor y bueno mis amados yo los bendigo en esta tarde en esta tarde gloriosa bendigo bendigo sus vidas y debajo de este video en la descripción del video les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden ofrendar gloria al Señor para todos aquellos que sean tocados por el Espíritu de Dios y decidan dar algo ¿verdad? en honor al Señor y en amor a su prójimo bueno también pueden darle al botoncito que dice gracias ahí en YouTube y ahí pueden hacer también su ofrenda también pueden ustedes unirse a este canal con su ofrenda mensual todo esto va a ir directamente a las misiones de la Fundación Madeline Living los amo seguiré orando por ustedes por favor déjenme sus peticiones en los comentarios amén porque yo sigo orando por las peticiones que me ponen aquí en los comentarios amén los bendigo mis amados y nos vemos en la oración de las 3 de la mañana amén gloria al Señor a las 3 de la mañana es la pastora Neida que va a estar orando con ustedes no todos los días claro pero mañana o a las 3 de la mañana ella va a estar orando con ustedes ahí los que no la conocen la van a poder escuchar amén gloria al Señor porque ella va a estar haciendo la intercesión de las 3 de la mañana Dios me les bendiga Dios me los guarde y que el Señor me los prospere que el Señor me los bendiga abundantemente aleluya bendito Dios y recibe esta palabra para ti Isaías 58 10 en adelante y si dieres tu pan al ambiente y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía bendito y alabado sea el Señor lee ese verso bíblico Isaías 58 10 en adelante porque esa palabra también es para ti Dios te bendiga